Hoy ha ocurrido algo en el Congreso de los Diputados, en unas declaraciones de Santiago Abascal, que me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar porque, claro, recordando todo lo que ocurrió con Tsunami Democrati, con los CDR en Cataluña, el tema de que ahora se les quiere amnistiar y que están considerados estos como actos de terrorismo, Santiago Abascal lanzó una indirecta a Pedro Sánchez acerca de si tenía pensado amnistiar también a los agricultores. Y ahí cuando yo he conectado he dicho sí, porque lo que están haciendo los agricultores también es cortar las carreteras. Entonces, puede que estemos delante de la posibilidad de que alguien esté iniciando a considerar lo que están haciendo los agricultores como terrorismo, ya sea para pararlo o ya sea para utilizar esa comparación y entonces despenalizar todo lo que hizo Tsunami Democrati y hicieron los CDR. ¿Es posible que esto está sucediendo? ¿Cabe la posibilidad de que se acuse en algún momento a los agricultores que se están moviendo, están bloqueando las calles de delito de terrorismo? ¿Hay diferencia entre lo que hicieron Tsunami Democrati, los CDR y lo que están haciendo los agricultores? Lo vamos a ver ahora en este vídeo. Venga. Sí, mira, te voy a poner dos vídeos, básicamente. Uno que se refiere a los disturbios en las carreteras de la época de la declaración de dependencia de Cataluña y otro, un vídeo, cosa que han ocurrido hoy con los agricultores. Y luego te diré por qué creo que lo que están haciendo los agricultores no es terrorismo. Pero antes, vamos a ver lo que dijo Santiago Abascal al respecto. Primero la declaración de Santiago Abascal. Todo no se lo van a permitir. Las gentes del campo y del mar están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales, si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía, o eso solo está reservado aquí, a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias. Lo que dice Santiago Abascal no es moco de pavo, es decir, ¿cabe la posibilidad de amnistiar a los agricultores? ¿Y si cabe la posibilidad de amnistiar a los agricultores, para qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien está ya pensando de incriminarles, ¿no? De imputarles un delito de terrorismo. Sí, porque están haciendo cosas en parte parecidas a lo que hicieron los CDR y Tsunami Democrático. Tanto es así que se están iniciando incluso a poner en marcha prácticas disuasorias como se utilizaron en el momento precisamente de la proclamación de la independencia de Cataluña. Fíjate lo que pasó esta noche. Esta es la entrada a un mercadona que los tractoristas trataron de cerrar para que no se abasteciera el centro logístico. Hijo de puta, mira cómo nos han echado, con gases lacrimógenos y a bolazos. Hijo de la gran puta, sin vergüenza. ¡Hijo de puta, asesino! ¡Cuidado! ¡Vamos para abajo! ¡Pero cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Para quemarnos! ¡Puta! ¡Abrino con los españoles, señores! Mira, esto es lo que hicieron en Cataluña Y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en una carretera española Algo increíble La verdad que tú lo has visto Un tractor echando y pasaba ahí una furgoneta, un camión No lo sé Alguien seguramente podría buscar la fórmula Yo entiendo que no, por una simple razón Porque contrariamente a lo que hicieron los CDR Y Tsunami Democratic Que Democratic tenía poco Lo que trataron de hacer ellos era subvertir el orden constitucional Es decir, alterar el orden constitucional Querían proclamar una república Pararon, ocuparon carreteras Ocuparon aeropuertos Pero con un fin único Que no era la protesta para reivindicar una serie de derechos y de cambios No, sino que era alterar el orden constitucional Es decir, ir en contra de la constitución O proclamar, en este caso, proclamar una república Aquí no tenemos esto Si bien el gesto en sí mismo Hombre, lanzar desde un tractor Una bola de fuego Y mientras está pasando prácticamente un camión Bueno, el gesto en sí podría ser considerado terrorismo Sí, pero no hay un contenido ideológico que lo motive En ese sentido Razón por la cual entiendo yo que no es terrorismo Esta es mi posición Pero quién sabe Quién sabe porque la verdad que Esto, cada cual, ya viendo cómo están utilizando las leyes Para conseguir una serie de beneficios Quién sabe A lo mejor podría llegar un determinado momento en el que Bueno, para parar esto El gobierno haga actuar la fiscalía ¿De quién depende la fiscalía? Bueno, lo sabemos En aras de proclamar esto como terrorismo Al menos utilizar esta dialética Con el fin de, entonces Evitar que el otro Tampoco se llame terrorismo Terrorismo Lo que hicieron los De CDR y Zonami Democratic No sé en qué va A acabar todo esto Pero la verdad que Creo que estamos en el inicio de algo Algo que En los próximos días Parece ser que se va a acentuar Y veremos a dónde nos lleva Con eso es todo Si te ha gustado este vídeo Te invito a que le des al like Si crees que puede interesar a otras personas Que lo compartas Si no estás suscrito Suscrita al canal Suscríbete Porque seguiremos analizando la actualidad Siempre con un tono ¿Vale? Una idea De encontrar elementos Por donde posiblemente Podrían estar manipulándolos Y entonces Analizarlos Para extraer una serie de conclusiones Como ha sido esta vez Con esto todo Un beso Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video